Dale Chaca Si eres Hacparto Pastores Altores Cuatro Fuera cada vez Puedo ¡Bien! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Pues de Wallridge! ¡Arralo! ¡Ahhh! ¡Pero un pingo! Aaaaaaaah Que diga Que diga Jajaja Jajaja Dale mal Dale mal Dale, dale, todo cool Dale, dale Dale, dale Dale Niñatura del video Chicos, ahí están antes Jajaja ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver si se tiene malita! ¡Venga atrás! ¡Parta para abajo! ¡Vamos! Me voy a que me la corte a barro por acá ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡Bien!